Todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. INE. Celebra este fin de año ahorrando choncho. 20% de descuento en toda la línea blanca Daewo y LG. Y 20% de descuento en todas las lavadoras automáticas Easy y Mave. Paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra. Tienes solo el de hoy. Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedraui. El 5 de febrero, México y las hechos. Son muchas cartas, Gaspar. ¿Dónde encontraremos tantos juguetes? En Walmart, en Juguetilandia de Walmart, están los juguetes favoritos de los niños. Chocolate abuelita de 630 gramos a 49.50 pesos. Y rosca familiar de 2 kilos a 255 pesos. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Queridos Reyes Magos, en tiendas Telmex pueden encontrar consolas, smartphones, tablets, laptops y pantallas con hasta 15 meses sin intereses con cargo al recibo Telmex. Visita tiendas Telmex, Telmex.com o llama al 01-800-123-2222. Infinitum, exceso de velocidad. Vigencia el 7 de enero de 2017, a 0% oferta de tiendas de Infinitum. Consulte equipos participantes en tiendas Telmex y Telmex.com. Todos los regalos de los Reyes Magos están en la mejor juguetería de Liverpool. Ven y encuentra increíbles juguetes y disfruta las mejores consolas de videojuegos con hasta nueve mensualidades sin intereses. Vario del primero al seis de enero con su transición es a 0% informativo. Este día de Reyes, la mejor juguetería está en Liverpool. La Comer presenta Parece que está el perro correctamente Cala Perro correctamente Caro Plata No, la respete y la honre cumplir por nosotros Su salvaguarda de tus derechos Si piensas en juguetes, piensa en Juguetivici Porque toda la línea de Play Doh tiene 25% de descuento ¡Sí! 25% de descuento Y además, recuerda que puedes comprar en línea en Juguetivici.com No es una juguetería, es Juguetivici Son muchas cartas, Gaspar. ¿Dónde encontraremos tantos juguetes? En Walmart. En Juguetilandia de Walmart están los juguetes favoritos de los niños. Chocolate abuelita de 630 gramos a 49.50 pesos Y rosca familiar de 2 kilos a 255 pesos En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Llegó la gran venta de liquidación suburbia Con rebajas de hasta 50% Sí, rebajas hasta del 50% Encuentra 2 millones de prendas para toda la familia Desde 150 pesos o menos Y hasta 9 meses sin intereses Aprovecha esta oportunidad Suburbia, moda para la vida real Vario vainero 4 de 2017 Precio por pieza, 0% informativo Consulta también se llena Ok Santa, aquí encuentran las marcas que los niños quieren Noves de Star Wars Black Series a 99 pesos Y juegos de mesa como Tabú, Monopoly y Monopoly México a solo 149 pesos Entonces es importante Para ayudarnos En total, rematamos nuestro inventario al costo Además hay 12 meses sin intereses Del 1 al 31 de enero Solo en Atlas de descanso Aplicando a 6 horas El 5 de febrero México y la Suprema Corte Festejamos el centenario de la Constitución de 1917 Que cada ciudadano exija a todo funcionario público su cumplimiento Que cada ciudadano la respete y la honre cumpliendo con sus obligaciones Festejémosla siendo sus más leales guardianes Porque tus derechos están protegidos por la Constitución Y la Constitución por nosotros Suprema Corte de Justicia de la Nación Salvaguarda de tus derechos No olvides tomarte la foto con los tres Reyes Magos Hasta el 6 de enero Plaza Satélite Tan especial como tú ¿No te pones el cinturón? Sí, ya voy Acuera en Chilpan Salud Secretaría de Salud Gobierno de la República México País solidario Gonzalo Rivas Cámara Evitó la explosión de una gasolinería en Chilpancingo Salvando cientos de vidas A costa de la suya En el Senado Reconocemos su heroísmo Otorgándole post-mortem La medalla Belisario Domínguez Nuestro máximo galardón Senado de la República Legislando con visión de futuro Sexagésima tercera legislatura Los Reyes Magos llegaron a la mejor juguetería de Liverpool Ven y encuentra todos los juguetes, peluches y las mejores consolas de videojuegos Con hasta nueve mensualidades sin intereses Válido del primero al seis de enero Consulta restricciones Cácero por ciento informativo Este día de Reyes La mejor juguetería está en Liverpool Amiga Descubrí que en Soriana siguen bajando los precios Aprovecha treinta por ciento de descuento en ropa exterior de invierno Sí, treinta por ciento de descuento en ropa exterior de invierno para toda la familia Me gusta Descubre lo que solo Soriana tiene para ti Soriana Ipe Solo enero dos Consulta restricciones Nevoción de ver los regales de los Reyes Magos No dejo dormir a mis hijos Ni ellos a mí Reyes Magos Traiganme unas horas de sueño Recupera tu sueño con una tableta de Naitol quince minutos antes de dormir No requieres receta Naitol te da la hora Cumple tus deseos este año nuevo con los precios bajos de Comercial Mexicana y Mega Te regalamos doscientos cincuenta pesos por cada mil de compra en toda la línea blanca y electrodomésticos En Comercial Mexicana y Mega Precios Bajos Ven y compruébalo Has tenido dos Y recuerda Te bonificamos el diez por ciento en tu monedero pagando con tus vales del gobierno de la Ciudad de México Comercial Mexicana En Liverpool tenemos todo para que este dos mil diecisiete cumpla su propósito de viajar más Venga y encuentre hasta veinticinco por ciento de descuento Y quince meses sin intereses en artículos de viaje como maletas, toallas y organizadores de equipaje Válido el veintayuno de enero Cácero por ciento informativo con sus prescripciones Liverpool es parte de mi vida El cinco La respete Y dos por la constitución Rosa, jugué tirada Ok Santa Aquí encuentran las marcas que los niños quieren Noves de Star Wars Black Series a noventa y nueve pesos Y juegos de mesa como Tabú, Monopoly y Monopoly México a sólo ciento cuarenta y nueve pesos Al menos cuatro personas mu... La República La República Futuro Sexagésima tercera legislatura Llegó la gran venta de liquidación suburbia con... Esta Navidad y Reyes los compra en Juguetron Celebra este fin de año Fibra Vita Balance, la mejor... Cuenta treinta Universal La estación de los ochenta Clima Y el temómetro marca diecinueve grados centígrados Gracias Rocío En unos minutos... Cinco tres Ok Santa Aquí encuentran las marcas que los niños quieren Noves de Star Wars Black Series a noventa y nueve pesos Y juegos de mesa como Tabú, Monopoly y Monopoly México a sólo ciento cuarenta y nueve pesos Aprovecha el adiós a las mercancías con Bancomer y Liverpool Paga con tus tarjetas de crédito Bancomer Y disfruta de hasta cuarenta por ciento de descuento directo Y seis meses sin intereses en todas tus compras Bancomer, promoción válida del veintiséis de diciembre al diez de enero del dos mil diecisiete Consulta recepciones en tienda, acá cero por ciento informativo Zona Mágica, juguetes que encantan En comercial mexicana y mega Te regalamos doscientos cincuenta pesos por cada mil de compra en toda la juguetería Bicicletas, scooters y patines En comercial mexicana y mega, precios bajos Ven y compruébalo Haz de nuevo a tres de bicicletas fijas Y recuerda, te bonificamos el diez por ciento en tu monedero Pagando con tus vales del gobierno de la Ciudad de México Regalar es más fácil en tiendas Telmex Ven y llévate una Samsung Galaxy Tab S2 de ocho pulgadas A sólo seis mil cuatrocientos noventa y nueve pesos Y hasta quince meses sin intereses con cargo a tu recibo Telmex Visita tiendastelmextelmex.com O llama al cero uno ochocientos uno dos tres veintidós veintidós Infinitum, exceso de velocidad Válido al ocho de enero de dos mil diecisiete Precios totales cada cero por ciento Oferta cliente Infinitum Verifica disponibilidad en tiendastelmex y telmex.com El cinco de feo Aguarda de tus derechos Celebra este fin de año Al seis de enero de México Juguetes, la juguetería más espectacular de México Ven, diviértete y encuentra la mejor variedad de juguetes en el World Trade Center Del dieciséis de diciembre al seis de enero Entrada gratis Compra, juega y diviértete Esto a tus juguetes Lo debes matar Los Reyes Manes Cácero por ciento Informatul ¡A la lucha! Los Reyes y yo vamos Rumba Juguete ¡A la cambio! Ok, Santa Aquí encuentran las marcas que los niños quieren Triciclos Apache Rodado diez o doce A novecientos veintinueve Y bicicletas Rodado dieciséis o veinte A solo novecientos noventa y nueve pesos Rodado dieciséis o veinte Amamos la tecnología Vigencia el seis de enero de dos mil diecisiete Con sus restricciones en tienda Gran sorteo navideño Sunborns Participa para ganar dos autos Mitsubishi Mirage dos mil diecisiete Por cada mil pesos de compra Recibe un boleto Y el doble de boletos pagando con tarjeta de crédito Sunborns Y tarjetas Vancomer ¡Solo, solo Sunborns! Alito, quince de enero de dos mil diecisiete Pregunta por departamentos participantes Permisos de voz Veintiséis o seis setenta y ocho PSC5 Los Reyes Magos Van camino a Office Depot Smart TV Full HD de cuarenta y tres pulgadas Con rojo integrado a solo seis mil novecientos noventa y nueve pesos Desktop Lenovo a solo cinco mil cuatrocientos noventa y nueve pesos Tablet con teléfono Lenovo De tres mil cuatrocientos noventa y nueve a dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos Si es Office, este pot Promoción válida a treinta y uno de enero de dos mil diecisiete Con sus restricciones y artículos participantes en tienda ¡A la lucha! Los Reyes y yo mamos Rumba, Juguete y Alba ¡Adiós! Ok, Santa Aquí encuentran las marcas que los niños quieren Noves de Star Wars Black Series a noventa y nueve pesos Y juegos de mesa como Tabú, Monopoly y Monopoly México A solo ciento cuarenta y nueve pesos ¿Sabes qué hay detrás de tu denuncia anónima? Detrás de tu denuncia hay una respuesta oportuna y acciones precisas Un equipo humano y tecnológico eficiente y una nueva estrategia para combatir el secuestro Quienes cometan secuestro se irán a la cárcel, donde se quedarán hasta setenta años Recuerda, tu denuncia es anónima Llama al 088 desde cualquier parte del país Denuncia, si funciona Juntos contra el delito Secretaría de Gobernación En el Estado de México hay historias que cuentan Hola, soy Jaime, soy comerciante Me dedico al pescado, al marisco Los productos como son frescos Uno tiene que agarrarle tiempo Y la autopista te da mucha ayuda Porque es rápida, no agarras tráfico Como Jaime, miles se benefician Con la nueva autopista La Marquesa Toluca Que reduce el tiempo de recorrido y favorece la economía Al conectar con el corredor vial del norte del país Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho Conoce más en www.gov.mx-sct SST, gobierno de la república Blue Coral, el color de la temporada llega a AT&T Adquiere el nuevo Samsung Galaxy S7 Edge Blue Coral En un plan AT&T con todo 1399 Más un pago inicial de 999 Encuéntralo en tu tienda AT&T más cercana Tendros y comisiones en atp.com.mx Fíjense en el 15 de diciembre al 4 de enero Son muchas cartas Gaspar ¿Dónde encontraremos tantos juguetes? En Walmart En Juguetilandia de Walmart Están los juguetes favoritos de los niños Chocolate abuelita de 630 gramos A 49.50 pesos Y rosca familiar de 2 kilos A 255 pesos En tienda o internet En Walmart siempre encuentras todo Y pagas menos Llegó la gran venta de la tienda 40 Este día de reyes llega la tecnología Ven a Radio Shack Patineta eléctrica para niños A solo 3.999 pesos 20% de descuento en juguetes de radio control seleccionados Y Tablet TV a solo 1.099 pesos Y hasta 18 mensualidades sobre precios de contado Amamos la tecnología Fíjense al 6 de enero de 2017 Consulta restricciones en tienda Todos los regalos de los reyes magos están 90 el kilo Cubrí la recompensa del día ¿Recompensa del día? ¿Qué es eso? La recompensa del día es Milanesa de res a 84.90 Sí, solo hoy A 84.90 el kilo ¡Wow! Descubre lo que solo Soriana tiene para ti Soriana y Perisuper Solo enero 2, unidad enero 3, un cliente Corte de restricciones ¿Ya oíste la nueva promoción que tienen las latas de Boeing? ¿No la he escuchado aún? ¿De qué se trata? En la compra de una caja de Boeing en lata Te llevas gratis unos audífonos kamikaze ¡Se oye increíble! Presenta tu ticket de compra con la promotora de Boeing En City Club y Sam's Club Y consigue los fantásticos audífonos kamikaze ¡Suena padrísimo! ¿Y a ti? ¿A qué te suena Boeing? Come bien Ese día de reyes llega la tecnología Vive la experiencia de visitar la Capilla Sixtina La Capilla Sixtina del Vaticano en el Estado de México Ven y disfruta de esta majestuosa réplica que estará disponible hasta el 7 de febrero En la Plaza de los Mártires de Toluca De martes a domingo de 10 a 7 pm La entrada es libre Solicita tus boletos en 16enmexico.com El Gobierno del Estado de México y Banorte te invitan Gente que trabaja y logra en grande Estado de México Blue Coral El color de la temporada llega a AT&T Encuéntralo en tu tienda AT&T más cercana Terminos y condiciones en AT&T.com.mx Vigencia del 15 de diciembre al 4 de enero ¡Celebra este fin de año! ¡Ahorra! ¡Cedrawi!